Música Alcalde Mauricio Carrasco asistió a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para concretar la resolución que permita a ESVAL construir y operar dos plantas elevadoras de aguas hervidas en el marco del proyecto de agua potable y alcantarillado para Loncura. Con un masivo acto en el centro de la comuna, la ilustre Municipalidad festejó a todos los niños y niñas con la tradicional actividad recreativa por una infancia feliz. Juegos inflables, música y premios fueron parte de la jornada dedicada a los más pequeños de Quintero. Un centenar de alumnos de los establecimientos municipales se preparan para formar parte de la nueva banda de guerra comunal. Los estudiantes tendrán su ansiado debut el próximo 13 de septiembre en el desfile preparado para Fiestas Patrias. Música Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Quintero Noticias, programa que como usted ya sabe llevamos hasta vuestros hogares a través de la señal del Canal de la Costa, programa informativo de la ilustre Municipalidad que nos permite revisar junto a usted, señora, señor, vecino, vecina, semana a semana lo más destacado del ámbito noticioso ocurrido por supuesto en esta comuna, la comuna de todos y de todas. Les invito de inmediato a entrar en materia informativa puesto que este miércoles finalizaron las reuniones informativas para los vecinos de Loncura sobre el proyecto de agua potable y alcantarillado que ya se encuentra, recordemos, en su segunda etapa. El alcalde Mauricio Carrasco viajó personalmente hasta Valparaíso para participar de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero que dará luz verde a Esbal para la construcción de dos plantas elevadoras de aguas servidas. Las invitamos a revisar esta primera nota. Una importante sesión se vivió este martes en el Consejo Regional de Uso de Borde Costero en la Intendencia de Valparaíso. De forma unánime se otorgó la aprobación para que la empresa Esbal pueda iniciar los trabajos de construcción de dos plantas elevadoras y un colector de aguas servidas en el marco del proyecto de alcantarillado y agua potable para Loncura. El Intendente Jorge Martínez comprometió su total apoyo para la ejecución de este gran proyecto que significa una de las inversiones más grandes de urbanización en la región. Es un proyecto grande, es un proyecto en que como gobierno regional aportamos con 10.000 millones de pesos. Hay un aporte importante también de la empresa Esbal y esta es la etapa 1 porque el proyecto es mucho más ambicioso. Así que le podemos decir a la comuna que tienen un gran proyecto de saneamiento agua potable, alcantarillado en un sector que posteriormente va a estar pavimentado. Por su parte, el alcalde Mauricio Carrasco agradeció a las autoridades presentes el apoyo a nuestra comuna. Tanto en el rechazo a la construcción del muelle Oxiquín y la aprobación para el uso del borde costero por parte de Esbal. Desde el año 2015, que el municipio trabaja junto a la Intendencia para conseguir los recursos que en su primera etapa beneficiaron a más de 1.000 familias. Así que nos vamos muy contentos con la aprobación de la anterior y hoy día con esta aprobación unánime de este proyecto de concesión para poder instalar las plantas elevadoras y la cañería que va a unir el agua servida de Loncura con Quintero. Las nuevas plantas elevadoras estarán conectadas por medio de un colector soterrado de 2 kilómetros de largo desde la caleta Loncura hasta la planta de procesamiento en la plaza de armas de Quintero. El proyecto de alcantarillado y agua potable se encuentra actualmente en su segunda etapa donde cerca de 2.000 familias podrán acceder al suministro. Paralelamente, este miércoles finalizaron las reuniones informativas para los vecinos que desean postular y ser parte del proyecto que se extenderá por los próximos tres años. Vamos a tener por lo menos tres años de trabajo, un año para lograr la postulación y saber cuántos beneficiarios vamos a tener realmente y cumplir los requisitos y dos años por lo menos para la construcción de esta segunda etapa. Entonces, hoy día ya se nos viene el siguiente hito que es empezar a atender a las familias caso a caso. La Secretaría Comunal de Planificación será la encargada de reunirse con los vecinos para orientarlos en las próximas fases del proyecto, el cual una vez concretado dará paso a la urbanización de Loncura con la pavimentación de calles y recolectores de aguas lluvia. Invitamos a esta hora a todos los vecinos y vecinas de Loncura a mantenerse permanentemente informados a través de nuestras redes sociales, por supuesto, y de nuestro programa, ya que en los próximos días deberán presentar una serie de documentos para ser parte de esta nueva red de agua potable y alcantarillado. En otro ámbito de la noticia, queremos comentarles que la ilustre municipalidad de nuestra comuna, como ya es habitual, realizó una nueva versión de la actividad recreativa por una infancia feliz en el centro de Quintero. Cientos de niños y niñas, junto a sus familias, participaron de los juegos, bailes y concursos que entregó esta linda jornada. Les invito a revisar esta feliz notra. Como ya es tradición, el centro de Quintero nuevamente fue el escenario para celebrar a los niños de nuestra comuna con una actividad recreativa por una infancia feliz. Juegos inflables, pintacaritas y muchas golosinas fueron parte de esta gran fiesta para toda la familia. La actividad fue encabezada por el alcalde Mauricio Carrasco, quien compartió junto a los niños y animó parte de la jornada. Primero que todo agradecer a todas las mamitas, a los papás que bajaron al centro de Quintero para acompañar a los pequeños en este fin de semana, que los vamos a festejar. Agradecer al consejo municipal el respaldo que da esto. Agradecer a Anita Carter que me acompañó hoy día acá en el escenario a entregar los premios a los pequeños. En total, cerca de 5.000 personas fueron parte de una tarde llena de entretención y concursos. Gracias al aporte del consejo y la dirección de desarrollo comunitario, se repartieron varios premios entre los asistentes que disfrutaron pese al viento que acompañó la celebración. Es muy gratificante que la gente, ¿no es cierto?, sea convocada y que participe de la invitación que ha hecho el municipio en un día, a pesar de que ha sido tan helado como hoy, pero contento de poder entregarle un poco de alegría a los niños, de compartir un tiempo en familia, ¿no es cierto?, los niños han podido compartir con sus papás, con sus mamás, con su abuelito y felices también los que pudieron recibir algún premio. Un balance general positivo de las autoridades de la comuna que esperan que el éxito de esta actividad se repita durante la fiesta costumbrista de septiembre en el Estadio Municipal de Quintero. A esta hora quisiéramos brindarles un gran saludo a todos nuestros niños y niñas que merecen, por supuesto, que les celebremos no solamente en esta ocasión que ustedes vieron fue de verdad muy significativa, sino los 365 días del año generando este tipo de encuentros familiares y de espacios públicos para poder homenajearles como se merece. Pasando a otra información y en temas deportivos, el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo fue el escenario, escuchen bien, del primer campeonato de tiro al arco desarrollado en nuestra comuna. Los miembros de este nuevo taller impulsado por el Consejo y la Corporación de Deportes compartieron una sana competencia para poner a prueba sus habilidades con el arco y la flecha. Pongan mucha atención a esta información. A tres meses de su inicio, el taller de tiro al arco impulsado por el municipio y la Corporación de Deportes ya es todo un éxito. Más de 30 personas de todas las edades conforman el grupo que el sábado pasado participaron del primer campeonato de esta nueva disciplina, la que fue muy bien recibida por los habitantes y miembros del Consejo que también son parte de este curso. Yo creo que la Corporación nuevamente tuvo una cierta, es un taller entretenido, un taller que te permite poder estar en familia, distinto a lo que estamos acostumbrados a los quinteranos, súper aconsejable. Entendemos que el deporte atrae a los niños, atrae a los jóvenes, atrae a adultos en una convivencia sana, ¿no es cierto? Y necesitamos buenos referentes, es por eso que nosotros debemos y por eso lo estamos haciendo, apoyar todas estas iniciativas que conducen a que haya una mejor calidad de vida, una vida más sana. La competencia se enfocó en el tiro instintivo y se desarrolló en diversas categorías donde los participantes debieron lanzar sus flechas a 18 metros de distancia. Pero más allá de la contienda por los primeros lugares, todos destacaron el buen ambiente de aprendizaje y camaradería que se generó en el grupo del taller, que además tiene por objetivo potenciar a los futuros deportistas de nuestra comuna. Muy buenos resultados acá los niños, mucho avance, mucho niño que tiene mucho talento para esta nueva disciplina, así que contento poder desarrollar nuevas actividades, nuevas alternativas en deporte, no solamente lo tradicional que el fútbol, el básquetbol, el voleibol, sino que una disciplina completamente nueva que puede desarrollar capacidades como la concentración en los niños, el trabajo de formación, el trabajo de coordinación. Por una parte es un deporte olímpico, pero también es una actividad lúdico-recreativa que tiene grandes ventajas porque es muy incluyente. De hecho tenemos afortunadamente familias completas disfrutando de esta actividad. Al finalizar la jornada, los participantes se graduaron del primer módulo de aprendizaje del tiro con arco. El taller se imparte de manera gratuita todos los días sábados entre las 10 y 13 horas y en la tarde de 12 y media a 5 y media de la tarde en el estadio municipal. Sin lugar a dudas, una excelente iniciativa tal como lo decía Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes, el fomentar en definitiva todos los deportes en Quintero, ya que es sabido que entre otros aquí se ha generado una importante cantidad de deportistas que hoy tienen renombre nacional, pero también internacional. Felicitaciones también a cada uno de ellos. En otro ámbito de la información, la Seremi de Medio Ambiente realizó una visita junto a estudiantes de diversos establecimientos educacionales a la estación de monitoreo de la calidad del aire. El objetivo fue explicar a los jóvenes cómo funciona en definitiva esta estación de monitoreo y el plan de descontaminación preparado para nuestra comuna. Les invitamos a revisar esta nota. Como parte del plan de involucramiento comunitario llevado a cabo por la Seremi de Medio Ambiente, este jueves alumnos de distintos establecimientos de la comuna visitaron la estación de monitoreo de la calidad de aire en Quintero. El objetivo es educar a la población sobre el plan de descontaminación impulsado por el gobierno y dar a conocer las medidas ante posibles nuevos episodios de contaminación en la península. Le están contando a estudiantes de educación media y octavo básico de algunos colegios de Quintero cómo funciona una estación de monitoreo, cómo se mide, qué es lo que se mide, en qué tiempo, cuál es la tecnología que usa de manera de poder motivar y hacer partícipe también a los estudiantes del trabajo que se está realizando. En el lugar, los jóvenes pudieron comprobar el sistema que mide en tiempo real la cantidad de material particulado y de SO2 que existe en el ambiente. Información que fue bien recibida por los estudiantes que, sin embargo, mantienen algunas dudas sobre la efectividad de la nueva normativa. Es relajante saber que tenemos la información que podemos saber para que esto no nos vuelva a pasar y que se le está sancionando a la empresa, por lo menos. El gobierno siento yo que no le ha devuelto todo el daño que se hizo, pero ya por lo menos la empresa ya no va a ser un problema por ahora. No creo que dé mucha tranquilidad esto porque sí nos explicaron cómo funciona, cómo monitorea en el aire, cómo llega la información, pero no nos están dando como una solución definitiva, así como ya esto va a evitar que se enferme, no que consuma menos del aire, no es como algo que de verdad termine todo. Frente a esto, la Ceremi explicó que se trata de un proceso gradual que en el largo plazo reducirá la contaminación en la comuna gracias a la aplicación de una norma con estándares europeos. Y hoy tenemos dos normativas exigentes, robustas, de nivel de la comunidad europea que están en implementación ya en el territorio. Esto es un camino de sustentabilidad, de mejora gradual de la calidad del aire y, como digo, gracias a Dios, un camino sin retorno. La visita a la estación de monitoreo es una de las tantas actividades preparada por la Ceremi de Medio Ambiente que durante los próximos meses realizará nuevas visitas a la comuna con el fin de que todos los habitantes puedan conocer el funcionamiento del plan de descontaminación para Concon, Puchuncadí y Quintero. La información que acabamos de revisar, vecinos y vecinas, nos permiten la posibilidad de reiterarles a ustedes que la emergencia ambiental, las alertas de emergencia ambiental son dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente de acuerdo a las mediciones realizadas por varios organismos entre los que se encuentran la Ceremi del Medio Ambiente y también el municipio de nuestra comuna. Una importante celebración ha acontecido en Quintero y tiene que ver con uno de los más emblemáticos establecimientos educacionales. Nos referimos al aniversario de la Escuela República de Francia. Les invitamos a continuación a escuchar y revisar el saludo de su directora. El aporte que como unidad educativa nosotros hacemos a nuestra comuna y a nuestro país es formar personas integrales, personas que tengan un desarrollo tanto en lo que es afectivo, en lo que es lo social, lo pedagógico principalmente, que logremos metas que nos propone nuestro Ministerio de Educación y que a su vez ellos se desarrollen en el área física y con una vida saludable. Importante en este momento que estamos viviendo principalmente para nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes. En otro ámbito de la noticia, la nueva banda de guerra comunal está próxima a debutar en el desfile del 13 de septiembre en honor a las glorias del Ejército y a las fiestas patrias. Les invitamos a conocer un poco más de esta nueva agrupación que reúne a músicos de todos los establecimientos municipalizados de Quintero. Pongan mucha atención. Concretar el anhelo de una banda de guerra comunal está más cerca que nunca. Por iniciativa del alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal, la banda del Liceo Politécnico abrió sus puertas a los demás colegios municipales que junto al aporte de varios instrumentos podrán conformar una gran banda para los desfiles que se desarrollen en Quintero. Antiguamente solamente el que contemplaba banda municipal era el Liceo Politécnico al cual nosotros estamos presentes hoy día. Se abrió la oportunidad de trabajar con los niños de otros colegios y agrandar esta banda. Trabajamos con el Colegio Francia, Costa Mauco, Vallenarao, Juan José Tortel, Mantagua y el Liceo Politécnico. Los ensayos se realizan todos los días en diversos establecimientos mientras que los viernes se reúnen todos los integrantes en el Liceo para un ensayo general. El éxito de la iniciativa ya congregó a más de 100 estudiantes de toda la comuna, los cuales deberán demostrar sus habilidades musicales para formar parte de la banda que estará conformada por más de 80 alumnos de todas las edades. La banda está formada para 83 personas. Con la cantidad de instrumentos que se adquirieron, saldrían alrededor de 30 cajas, 20 clarines y 20 pitos. Más la batería que está compuesta por 12 personas que son 3 bombos, 3 redobles, 3 platillos, más 3 liras y el tambor mayor. El debut de la nueva banda de guerra comunal se efectuará este próximo 13 de septiembre durante el desfile en homenaje a las fiestas patrias y las glorias del ejército. Les deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes a estos jóvenes que están ahí próximos a debutar y aprovechamos además de invitarles desde ya a que asistan junto a sus familias a presenciar el próximo desfile en honor a las glorias del ejército y a las fiestas patrias, como ya les habíamos mencionado, y que se realizará el próximo viernes 13 de septiembre. Y antes de finalizar, como siempre, les invitamos a seguir informándose a través de nuestras plataformas Facebook, arroba Muni Quintero, Twitter, arroba Muni Quintero, Instagram y guión bajo Muni Quintero. Y con esta información nos despedimos. Mi nombre es Carlos Muñoz. Les invitamos a mantenerse siempre informados con nosotros y, por supuesto, a sintonizar Quintero Noticias en las próximas ediciones y estar informados, por supuesto, de lo que ocurre en esta comuna de todos y de todas. No lo olvide, infórmese primero, infórmese mejor. Buenas noches. 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 ¡Gracias!